Teresa Rivera ha contado en Sábado Dilax que, tras algunas tiranteces, la relación con los hijos mayores de su hermano Paquiri es normal aunque tan poco fluida. Si mi hermano estuviera aquí no pasaría, ha asegurado Teresa Rivera ha concedido su entrevista más potente en televisión tras su paso por Cantora, la herencia envenenada. La madre de José Antonio Canales Rivera se ha enfrentando al polígrafo de Conchita en Sábado Dilax y ha hablado de su mal rollo con la viuda de su hermano Paquiri, Isabel Pantoja. También ha aclarado cómo está actualmente su relación con sus sobrinos, Francisco y Cayetano Rivera. Teresa Rivera ha visto a los hijos mayores de su hermano Paquiri crecer pero ha reconocido que en un momento de su vida la situación se puso fea. Todo fue después de que hubiera unos conflictos en el trabajo de los hijos de Carmen Ordóñez y su hijo José Antonio Canales Rivera. Al parecer, Francisco y Cayetano habrían dejado de lado a su primo en unos carteles taurinos y se distanciaron. Lo pasé muy mal hasta que llegué a pedir a Francisco que hablara con su primo y que arreglaran las cosas. Para mí era triste que los primos estuvieran enfadados, ha explicado actualmente la relación es cordial, aunque tampoco es la más fluida del mundo. De hecho, ha afirmado que Francisco y Cayetano Rivera no le han llamado directamente tras el fallecimiento de su marido hace unos meses. No me llamaron a mí, estuvieron hablando con mis hijos. Pero no tiene mayor importancia, ellos son así, ha dicho la hermana de Paquiri. Ellos tienen su vida y yo la mía, ha explicado Teresa Rivera sobre la relación con sus sobrinos, que fue tensa en el pasado pero ya es normal. Eso sí ha dicho contundente, si mi hermano estuviera aquí no pasaría. La última vez que vio a los hijos de Carmina fue durante la enfermedad de su hermano Riverita. Teresa ha dejado muy claro que Francisco y Cayetano Rivera se han preocupado de la salud de su tío hasta el último momento. Gracias por ver el video.